Con emotivos mensajes, Estados Unidos recortó los 20 años de los atentados del 11 de septiembre, los peores en su historia. Las conmemoraciones tienen un particular significado este año, pues se marca el final de la guerra más larga de la Unión Americana, la de Afganistán, que se dio como consecuencia de los ataques. En la víspera, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad y rechazó el resentimiento contra los estadounidenses musulmanes, que creció luego de que se responsabilizara a yihadistas vinculados a Al Qaeda de los atentados. Hablamos con uno de ellos para saber cómo cambió su vida después del 11-S. Noveno fin de semana de protestas contra el pase sanitario en Francia. El movimiento de los chalecos amarillos que sacudió al país en 2018 rechazando el alza en los precios del combustible también se unió a la movilización. Cerca de 200 manifestaciones están convocadas en toda Francia. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Estados Unidos, donde se conmemoran los 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Con homenajes, los estadounidenses recordaron las casi 3.000 vidas que se perdieron cuando cuatro aviones secuestrados por terroristas impactaron contra las Torre Gemelas en Nueva York. La sede del Pentágono en Virginia y un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. El presidente Joe Biden, si bien no dio ningún discurso, visitó cada uno de los lugares atacados. Aurora Abayut nos cuenta más detalles sobre el desarrollo de la ceremonia. En la ciudad de Nueva York, en un día soleado similar al de hace 20 años, Estados Unidos rindió homenaje a las 3.000 víctimas del ataque que conmocionó al mundo. Se dio inicio a la ceremonia a las 8.46 de la mañana, momento en el que el primer avión secuestrado fue estrellado contra la Torre Norte del World Trade Center ese 11 de septiembre de 2001. El actual mandatario Joe Biden y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton se unieron a los familiares de las víctimas para marcar un minuto de silencio. Mi memoria se remonta a ese terrible día en el que parecía que un espectro maligno había descendido sobre nuestro mundo, pero también fue un momento en el que muchas personas actuaron por encima de lo normal, empezando por las tripulaciones de los vuelos, como Sara. Después, los familiares comenzaron a recitar los nombres de las casi 3.000 víctimas mortales, un ritual anual que se prolongó durante varias horas. En una ceremonia más pequeña, altos mandos militares rindieron homenaje a los muertos del Pentágono, prometiendo continuar con su legado de protección de la nación. El expresidente George Bush, que estaba en el cargo cuando se produjeron los atentados, asistió por su parte al acto conmemorativo desde Shanksville, donde se estrelló el vuelo 93 de United Airlines. En las semanas y meses que siguieron al 11-S, me sentí orgulloso de dirigir a un pueblo impresionante, resistente y unido. Hablando de la unidad de Estados Unidos, esos días parecen haber quedado atrás. Una fuerza maligna parece actuar en nuestra vida cotidiana, convirtiendo cada desacuerdo en una disputa y cada discusión en un choque de culturas. En dos décadas, los atentados yihadistas más mortíferos de la historia están ya anclados en la memoria colectiva de Estados Unidos, pero el dolor de las familias de las víctimas y de los supervivientes sigue siendo agudo. El ataque, que fue perpetrado por yihadistas vinculados a Al Qaeda, hizo que creciera el resentimiento contra los musulmanes estadounidenses en el país. El presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad y rechazó la islamofobia. En France 24 hablamos con Wilfredo Arm Ruiz, quien es musulmán y vive en Estados Unidos. Le consultamos qué significado tiene el 11 de septiembre y si el trato de la gente cambió hacia él después de esta fecha. Para mí significa varias cosas, porque para mí y para la comunidad de musulmanes aquí en Norteamérica significa un día donde hubo una pérdida, porque nosotros también somos norteamericanos, nos sentimos americanos y en ese sentido nos tocó, nos afectó. Murieron decenas y decenas de musulmanes, más de 80 musulmanes en septiembre 11. Musulmanes de nuestras comunidades fueron rescatistas los días post-septiembre 11. Y así por el estilo, nuestra comunidad tuvo otra repercusión, además de sufrir el ataque como un ataque en el que nosotros mismos fuimos víctimas también. Fue la singularización de los musulmanes en Norteamérica como que si tuviesen algún tipo de responsabilidad o solidaridad con ese tipo de actos. Y también desde ese entonces la islamofobia comenzó a afianzarse lamentablemente afectando a nuestros niños en las escuelas, a nuestros, los personas, los trabajadores en sus lugares de trabajo, a toda la comunidad cuando viaja. Ya no es niños que aparecen en listas para no viajar de apenas tres y cuatro años de listas de sospechosos. ¿Sospechosos de qué, verdad? Pero así por el estilo, estos pasados 20 años, desde septiembre 11, han sido toda una especie de transformación para nuestra comunidad de ser singularizada, de estar aislada, a ser una comunidad mucho más abierta, mucho más ávida de participar cívicamente en todos los aspectos sociales, políticos y económicos de las de la sociedad en los Estados Unidos. Y es que miles de migrantes indocumentados, la mayoría procedentes de América Latina, se prestaron como voluntarios para ayudar a limpiar la zona devastada, desconociendo los peligros para su salud. Muchos de ellos, aún sin documentos, ahora lidian con enfermedades. Marina Sardiña nos cuenta más. Hace 20 años, cuando una nube espesa de polvo cubrió Nueva York, unos 3.000 migrantes indocumentados latinos se prestaron como voluntarios para limpiar la devastada Zona Cero, como esta colombiana que trabajó durante ocho meses en la limpieza de los edificios colindantes al World Trade Center. Sentí la necesidad de ayudar, de estar ayudando aquí, de venir a ayudar a rescatar, a ver qué podía hacer y por eso fue importante. Me sentía, sentía que tenía que estar aquí. Trabajamos en el rojo, se encontró, se encontraban cuerpos también, pedazos de pie, zapatos. En 2001, un 27 por ciento de la población neoyorquina era hispana. Tras los atentados, muchos migrantes indocumentados ayudaron en la limpieza de las 1,8 toneladas de escombros, con la promesa de legalizar su estatus. Uno se ofreció a ir a trabajar, no le preguntaron, tú eres ciudadano, tú eres residente, no preguntaron eso. Dos décadas después, la decepción es evidente en la comunidad latina. Mentiras que nos iban a ayudar, porque yo leo una cosa, de verdad, que estamos discriminadas. Algunos fueron deportados y algunos de nuestro grupo dijeron, no, mejor yo irme, si es que voy a morir, mejor me voy para mi país, por lo menos estoy con mi familia, por lo menos tengo un techo. Además, en ese momento nadie era consciente de los peligros para la salud que acarreaba la exposición al polvo tóxico, que como se demuestró más tarde, derivó en graves enfermedades respiratorias y cancerígenas. Muchos migrantes no acudieron al médico por miedo a ser deportados. Desde ese fatídico día, Rubiela, paredes, sinusitis, asma, ansiedad y vértigos. Lo de que la gente no haya ganado papel es una injusticia porque se perdió lo más preciado que es la salud. Ahí no hay plata que valga. Si le den a uno 500 mil, un millón, lo que sea, ahí no hay plata que valga. La salud no tiene precio. Como cada aniversario, estas mujeres reivindican su papel en un dramático momento de la historia de Estados Unidos, en el que ellos volvieron a ser unos héroes sin derechos. Sobreviviendo. Entre comillas. Cambiamos de tema y pasamos a América Latina. Los chilenos recordaron los 48 años del golpe de estado militar llevado a cabo por el entonces jefe del ejército, Augusto Pinochet. Decenas de personas rindieron homenaje al fallecido presidente Salvador Allende en el monumento, en su honor ubicado en el centro de la capital, y se prevén más actos conmemorativos durante la jornada. Los homenajes se celebran a puertas de unas elecciones presidenciales y la elaboración de una nueva constitución que reemplace a la que se heredó de la dictadura de Pinochet. 34,3 millones de argentinos están convocados a las urnas este domingo para las elecciones primarias que definirán la lista de candidatos de los comicios del 14 de noviembre, en los que se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancadas del Senado. Estarán habilitados más de 17.000 centros de votación en todo el país. En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 69 años. El gobierno aseguró que se activaron los protocolos sanitarios necesarios para que ir a votar no represente un riesgo por la pandemia. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cozoy tiene los detalles. La función de estas primarias en las que es obligatorio votar, excepto para los menores de 18 años, aquellos que tienen entre 16 y 17 años pueden votar, pero no es obligatorio, tampoco es obligatorio para los mayores de 70. Decía, el objetivo de estas elecciones es que las fuerzas puedan decidir cuál de sus listas, si presentan más de una, será la que compita el 14 de noviembre en las elecciones legislativas propiamente dichas. Algunos partidos no presentan más de una lista, así que también sirve como una forma de medir fuerzas entre los diferentes partidos de cara al 14 de noviembre y también para que la población, los ciudadanos, entiendan cuál es el mapa que se empieza a dibujar de cara a esas elecciones y tal vez reflexionen de forma diferente respecto a cómo quieren votar. Como este año las elecciones son en el contexto de pandemia y algunas medidas para tratar de prevenir y evitar los contagios. Por un lado se han sumado centros de votación para distribuir más a los votantes. También se va a pedir que la gente esté respetando una distancia de dos metros entre sí mientras espera para votar, que lleve su propio bolígrafo o lapicera para las anotaciones que tengan que hacer y se va a evitar el contacto entre votantes y autoridades de mesa lo más posible. También habrá un horario especial durante la mañana para aquellas personas que son de riesgo. Las mesas se abren para la votación a las 8 de la mañana de Argentina. Se cierran a las 18 horas también de Argentina y a las 23 se espera que estén los primeros resultados. En una prisión de máxima seguridad murió este sábado a los 86 años el veterano fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, Guzmán falleció por complicaciones en su estado de salud. Cumplía cadena perpetua tras haber sido detenido en 1992 junto a la cúpula del grupo, señalado como el responsable de la mayor parte de los 69 mil muertos que dejó el conflicto entre los años 1980 y 2000 en el país. Y miles de personas se manifiestan contra el pase sanitario por noveno fin de semana consecutivo en diferentes ciudades de Francia. El documento está exigido para ingresar a lugares de ocio y a trabajadores de la salud y valida la vacunación o una prueba negativa de COVID-19. Las autoridades calculan que cerca de 170 mil personas están hoy o están llamadas a las calles de todo el país. No más pase sanitario es la demanda que comparten las 200 manifestaciones convocadas en varias ciudades de Francia por noveno sábado consecutivo. En París, cientos de empleados sanitarios se manifiestan en frente al Ministerio de Salud. Consideran que la exigencia de la vacuna para trabajar es antidemocrática. ¿Usted se da cuenta de lo que es un cuidador que ha metido pacientes en bolsas para cadáveres, que se enfrenta al abuso institucional, que sufre en su trabajo y al que le dicen tú sigue, vacúnate. De todos modos, si no te vacunas, te suspenderán, te quedarás sin sueldo. ¿Qué país democrático hace eso? El gobierno francés anunció que a partir del 15 de septiembre todos los empleados de hospitales y residencias de ancianos podrán ser suspendidos sin pago si no han recibido al menos una dosis. Trabajé siendo positiva para COVID, asintomática. Fui a trabajar todos los días, incluso 40, 45 horas. Y no fue un problema para nadie, realmente para nadie. Y hoy, por no ponerme esta inyección, me piden que me vaya, aunque tenga buena salud para atender a mis pacientes. Mientras que entre los ciudadanos hay preocupación por los supuestos efectos secundarios de los fármacos. El hecho de vacunar a los niños desde los 12 años me preocupa porque no conocemos las consecuencias de esta vacuna, porque no es una vacuna, es una inyección. No conocemos las consecuencias a largo plazo. El pase sanitario entró en vigor el 9 de agosto. Se trata de un documento que confirma que una persona fue vacunada contra el COVID-19 o tiene una prueba con resultado negativo de menos de 72 horas y es exigido además para ingresar a lugares de ocio y trenes de largas distancias. La policía de Israel arrestó a otros dos de los ciudadanos palestinos que se habían fugado de una cárcel de máxima seguridad esta semana, lo que eleva el número de fugitivos recapturados a cuatro de seis. Los arrestados habían sido condenados o eran sospechosos de supuestamente planear atentados contra Israel. Los arrestos llegan tras una cinematográfica fuga que expuso las profundas fallas del sistema penal y convirtió en héroes a los palestinos. Hasta aquí esta informativa en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros.